Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada, en ti. Con una condición permanente de parálisis cerebral severa, agrupados por su propia iniciativa sin más apoyo que el de sus propios recursos de imaginación, en una asociación llamada Aprendiendo a Vivir Paso a Paso, te voy a presentar el caso de unos seres humanos, madres e hijos, que a pesar de que su condición no tiene esperanza de mejora, paradójicamente lo que más nos inspiran es precisamente esperanza. Estos son los niños olvidados del teletón. ¿Qué pasó? No lo sé. Lo único que sé es que Dios me dio un ángel y que aquí está. Él se reía, sonreía y yo le jalaba las manitas y él te apretaba. Pero a través de las convulsiones, él dejó de hacerlo, o sea, retrocedió, quedó peor que lo hiciera. No se asusten, no se ahoga, porque siempre que lo ven, que todos se creen que se ahoga, pero no, no pasa nada. Él siempre tiene esas flemas de que no tiene movimiento, él siempre tiene esas flemas porque él no puede, dice el doctor, que él no puede respirar y pasarse su saliva. A ella le faltó, a ella se le olvidó respirar. Ella nació climática con muy bajo peso, no pesó ni un kilo, estaba muy demasiado chiquita y muy inmadura. Su cerebro no terminó de formarse. Cuando él nació, de hecho él nació muerto, él me dijo, la doctora, no, es niño, me dice, pero el niño está muerto. Entonces, a los 10 segundos me dice, está vivo, pero está muy delicado. Eduardo, bueno, Eduardo es mi hijo adoptivo. Lo que pasa que al momento de nacer, a nosotros nos los entregan y no nos dicen que el niño va a tener una parada cerebral. Pero después, con el tiempo, sí iba a tener las secuelas de la hipopsia, de lo que sufrió al nacer. Otro médico me dijo, señora, piénselo, todavía está a tiempo, porque es una carga pesada. Y yo le dije, ay, doctor, porque yo no lo tuve de mí, me salió mi televisión mal, la voy a regresar. Le digo, no, doctor, le digo, Eduardo, me tocaba, es mi hijo y yo voy a seguir con él hasta que Dios diga. Cuando Dios diga hasta aquí, pues hasta aquí. No se conoce a ciencia cierta las causas de la parálisis cerebral severa. Esta puede originarse durante la gestación o después de nacer, pero lo más grave es que la inmensa mayoría de los casos originan en el momento de nacer por falta de atención adecuada al bebé, ya sea por negligencia médica, por burocracia o por falta de preparación para procurar la correcta oxigenación del cerebro durante el parto. Dejan a las mamás esperando, ya tienen contracciones, etcétera, y las dejan esperando. Entonces sí es una cierta negligencia médica. Cuando llega, obviamente, a darse el cuarto, falta oxigenación en el cerebro de los niños. Muchas veces no les dicen a las mamás que los niños tienen parálisis cerebral. Se dan cuenta posteriormente, ya que se los entregan, ¿no? Y muchas veces no las orientan, no les dicen qué es lo que va a suceder con sus vidas en ese momento, cómo van a cambiar sus vidas con un niño con parálisis cerebral. Entonces, muchas veces, ni el médico le dice, aquí está tu hijito y adiós. Estuvo varias veces internado y yo preguntaba, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué esas convulsiones que tiene? No me daban respuesta. Los niños con parálisis cerebral severa, prácticamente no tienen esperanza de cura, pero sienten, piensan, sufren, gozan, como cualquiera de nosotros. Después de los cinco años, cuando la institución no los puede seguir rehabilitando, su calidad de vida depende totalmente de su madre. Y la madre depende enteramente de ella misma. Cuando los niños tienen cinco años, los jubilan o los gradúan y realmente dejan de darles el servicio. Y entonces son las mamás las que tienen que aprender a darles las terapias físicas, en trabajar con ellos, las texturas, en cosas así. ¿Y ahí sigue viviendo con ellos? Yo soy su cuerpo, soy sus manos, soy todo. Que tengo que buscar otra escuela. A lo mejor si hay más escuelas, pero son de paga y económicamente yo no puedo pagar. Ha sido difícil para mí, pero pues ahí voy, ahí voy. Y hasta ahorita pues soy feliz con mi niño. Digo, ¿por qué? Si no estoy yo con él, ¿qué? Nosotros hemos recorrido muchos lugares, pero las terapias son un poquito caras. Aparte tenemos otros hijos que también nos necesitan, necesitan, tienen muchas necesidades. Pero la prioridad en casa es ella, porque ella necesita, aparte de alimentos, aparte de medicamentos y pues es una vida diferente a los grandes. Hemos escuchado muchas críticas ligeras acerca del Teletón, pero la más sensata es que las instituciones que viven con recursos del Teletón aceptan muy difícilmente a niños que no tienen esperanza de mejora, porque siendo un mecanismo mediático, el Teletón no puede presumir avance alguno en la rehabilitación con niños en estas circunstancias. No les sirve para hacer anuncios, pues. Nosotros llamamos y nos suscribimos. Nos dieron una ficha en lista de espera, pero no, los niños por ser niños de custodia sabemos que no los van a aceptar, porque ellos nunca van a caminar. Entonces el CRIP siempre lo que busca es niños que tengan una discapacidad o una parálisis, pero que puedan caminar para que al final, pues vean, este niño llegó así y ahora ya sale así. Él tenía cinco meses, yo lo inscribí al Teletón de México y hasta me dijeron que iba a quedar en lista de espera, pero hasta la fecha no me llamaban. Él tiene 14 años. Si no te gusta donar al Teletón es muy respetable, pero aquí te presento una alternativa independiente, diferente. Si quieres ayudar a estos niños con parálisis cerebral severa, está en tu decisión. ¿Qué es lo que necesita la asociación? Bueno, primero que nada, un espacio más amplio, porque aún cuando solamente en este momento sean cinco niños, sí es muy difícil para ellos trabajar aquí en pañales. Son medicamentos, son sondas. La ayuda que nos den es bastante buena. No te imagines que la asociación aprendiendo a vivir paso a paso tiene las grandes instalaciones y tiene una infraestructura muy avanzada. Es una casa que consiguieron los voluntarios, entre las mamás, entre los miembros de la asociación. Estamos precisamente afuera, en el patio principal, en la cochera de la asociación. Comprométete y ayúdanos. Tú y yo, nos vemos en la próxima de la jungla de María. Aprende uno lo que es la vida. Que no es como nosotros quiéramos, ay, me quiero morir y me quiero morir. No. Vemos ellos como luchan y luchan por seguir viviendo. Somos. Sí. La vida.